Jóvenes emprendedores del municipio de Zamora, del 8 al 10 de mayo, realizarán la expo regional donde ofertarán sus productos. Así es, esta reunión del día de hoy es para proponerles una expo regional, la expo del 10 de mayo que vamos a tener aquí en Zamora, Michoacán, precisamente apoyando, promoviendo los productos que se hacen en Michoacán. Nuestro logan es promoviendo lo que Michoacán produce porque lo he hecho en Michoacán, está bien hecho. Va a ser en el estacionamiento de la Comercial Mexicana, allí nos hacen favor de prestarnos el espacio para que nuestros emprendedores puedan exhibir sus productos, obviamente que la gente los vea, los deguste, los aprecie y obviamente que no los compren, ¿verdad? Se ofertarán diversidad de productos realizados por emprendedores de la región. Nuestra gama es muy variada, tenemos molio relleno que hace cremas para el cutis, tratamientos contra el acné, rejuvenecedores, el sexy hashi de otra señora Mónica, que es un desodorante natural que combate el cáncer, muy efectivo. Tenemos licor de café Don Rull, un excelente licor de café, rompope, la flor del sabor, híjole, riquísimo. Tenemos ropita para perros, tenemos, pues qué te puedo decir, chongos, tenemos ates, tenemos cajetas, tenemos mermeladas, tenemos salsas, resumas ecológicas que ya vieron también, bueno, también van a estar ahí. El 8, 9 y 10 de mayo, va a ser de las 9 de la mañana a 8 de la noche aproximadamente. ¿Cuántos ponentes? Esperamos reunir a 50, tenemos 50 lugares. Pienso que si los cumplimos, si los llenamos, ahorita les proponemos de que va a haber una rifa, vamos, cada quien de los exponentes va a poner uno de sus productos y al final de la expo, el día 10 de mayo, la rifaremos entre todos los que nos hicieron favor de comprar y llevar nuestros artículos. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés. Adiós. 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 Gracias.